Fueron tres muy claras, la que decíamos de Henry Martin en una acción donde Córdoba saca el disparo y Perk cruza Y después la jugada de Escobosa con la gran atajada de Biconis y donde en una tercera acción Gio la manda por encima Ya justo había en América en medio campo porque Osvaldo Martínez en el segundo tiempo, o mejor dicho ya no salió al segundo tiempo Había sido un sol en la primera mitad y ya en este segundo tiempo ya fue muy bien controlado Servicio frontal buscando el remate para adentro ¡Gol! ¡Del América! Parece el remate Un servicio a 30 metros del área Un bombón auténtico de Richard Sánchez Que saca la cuchara que te echa toda la defensa poblana Y que le permite a la América ganar por arriba Bruno Valdés que simplemente pena la pelota Y el camiseta número 18 Sorprende a Biconis Y el América a 11 del 90 Le pone número a la casa Puebla cero América uno Yo te escucho César Martínez Habíamos hablado de una concentración por parte de las sagas, ¿no? En este caso la poblana me hace quedar muy mal Porque era Zavala quien traía a Bruno Valdés Y al momento en el que América cobra la falta Bruno Valdés pica hacia la portería Da un par de pasos hacia la portería Y queda prácticamente solo Remata solo Tomen la salida a Biconis Y América lo gana uno por cero Es que no puedes permitirte Cuando habías tenido un muy buen trabajo en defensa Cerrando espacios por aire Que un servicio frontal Tentre el hombre más peligroso Que es Bruno Valdés Con esa facilidad para desviar la pelota Yo creo que ese es el error esencial en esta jugada Sin restarle mérito a un Bruno Valdés Que toca con esa sensibilidad Que le caracteriza al momento de ir por aire Para ponerla pegado al postre